El pasto estaba tan verde en el campo ajeno Un hombre sigue los pasos de un perro ciego Que va osmeando aire futuro deseando verte El pasto era tan ajeno en el campo verde Vivías al rato de un pueblo de veinte casas El viento movía el molino y el tiempo pasa Ordeñabas una vaca con mucho uso Como una escena paciente del cine ruso Vivías una vida y en ella no cabía Pero hoy día la mañana lo mandaba al mediodía Y tu ausencia tan cercana Tu mirada que decía Que te bailas de este pueblo Que es inútil tu porfía Y hecho Cristo en el arado El buey lo miraba feo Y él rezaba la plegaria del ateo Miraba el patrón riéndose en la ventana Y vos pasándole el mate y la marihuana Acariciaba el cuchillo Allá en lo oscuro Y el día que lo mató fue un duelo puro Se fue con su perro ciego huyendo lento A veces es el molino el que mueve al viento Y la vaca liberada Y el buey sin nudo Debieron morir de penas y no me dudó Tenías una vida y en ella no cabía Me dolía la mañana Lo mataba al mediodía Y tu ausencia tan cercana Tu mirada que decía Que te bailas de este pueblo Que es inútil tu porfía Y hecho Cristo en el arado El buey lo miraba feo Y él rezaba la plegaria del ateo Este es nuestro humildísimo homenaje En agradecimiento a los compañeros trabajadores de la tierra Y sabemos que son tratados injustamente Que son los que más trabajan Porque tengamos el alimento cotidiano Y los que menos cobran Así que va nuestro abrazo a todos ustedes Música 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 Música